Y saludo en tertulia a Conchi Monzón de Podemos Canarias. Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes y como dices, encantada de coincidir con Gabriel, no solo porque hemos sido con tertulianos en muchas ocasiones, sino también cuando compartimos espacio en el Parlamento de Canarias y que, bueno, yo creo que trabajamos también muy bien, con mucho debate, con muchas propuestas y, bueno, encantada de compartir espacio con ustedes. Bueno, encantada de verte también, Conchi, y saludo también a Gabriel Corujo del Partido Socialista. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantado de estar otra vez incorporado a esta rutina. Además, tienes la buena costumbre de sentarme con amigos y amigas. Así que, hola, Conchi, encantado de estar contigo ahí. Desafortunadamente ya no coincidimos tanto. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno. Voy a tener que investigar, Gabriel, a ver quiénes son tus enemigos políticos para traerte uno a ver la cara que pones el día que lo hagas. Seguro, estoy seguro de ello, estoy seguro de ello. Pero bueno, hombre, tendré que rascar mucho entonces, ¿no? Para encontrar alguno que cuando veas la imagen digas, ah, no, este no, este no. Pero bueno, no es el caso, no es el caso. No es lo que se pretende en esta tertulia. Bueno, Conchi, ¿qué tal el agosto para empezar? Bueno, bien, tranquilo. A mí me ha tocado estar de retén trabajando, o sea que no he estado de vacaciones en agosto. Me fui 15 días en julio, eso sí, es verdad que me despejé un ratito en julio. Pero bueno, bien, trabajando y ya en la recta final del mandato, pues un poco apurado para intentar terminar todos los flecos y las cosas que están, dejarlas todas encaminadas. Pero bueno, pero bien, ahí seguimos con la misma ilusión. Bueno, oye, Conchi, temes que cuando haya, no sé, elecciones y después, si de repente se da un cambio y entra otro partido político, diga, bueno, es que me encontré en los cajones vacíos, ¿no? Que yo creo que siempre todo el mundo lo dice, ¿no? Cuando llegué y dice, me encontré en los cajones vacíos y no había nada. Eso es clásico, ¿no? También. Sí, bueno, yo creo que no es el caso del trabajo que estamos haciendo nosotros y que además entiendo que es un trabajo, es verdad que es diferente estar en el Parlamento que estar en gestión directa en una consejería en el Cabildo, ¿no? Yo creo que las políticas, la mayoría de ellas son tener sentido común y hacer las cosas en pro del interés general, en la que, en general, yo creo que todos en el fondo estamos de acuerdo, después las formas pueden variar, pero bueno, hay cosas que son, yo creo que de perogullo, si me permiten decirlas así, y en las áreas que llevo yo, que vivienda y arquitectura, estamos con obras, que es muy duro, ha sido muy duro en estos años con todo lo que hemos tenido, estar con obras, luchamos día a día para que no se nos paren las obras, para que las situaciones no queden desiertas, para que avancemos, y bueno, yo creo que lo que estamos intentando es dejar, no los cajones pasillos, sino todo encaminado y precisamente para el que le toque volver, encuentre un trabajo hecho que le sea más fácil dar una continuidad a algo que yo creo que es necesario. Bueno, pero aunque los cajones estén llenos, siempre la excusa es decir es que estaban los cajones vacíos y ya con eso pues como que tengo que empezar de cero, ¿no? Por parte de algunos que lo digo que es muy recurrente ese comentario. Bueno, Gabriel, ¿y tu verano qué tal? Pues mira, muy bien, la verdad. Yo sentí unos días, tuve oportunidad de disfrutar unos días en agosto y de preparar la vuelta al cole bendita. Para los que somos padres de niña y niña de edad escolar, para los que la rutina es una bendición, ¿no? Porque además, hoy en día que los niños están acostumbrados a tener que hacer cosas siempre, ¿no? Es como nosotros que nos aburríamos a gusto o a disgusto a lo mismo. Pero ahora esto requiere una intensidad que, vamos, no lo conocía yo antes. Hombre, también hay que reivindicar un poco el derecho de los niños a aburrirse. Creo que es donde se despierta la imaginación, ¿no? Y yo no sé si ese exceso de tareas a lo mejor les obliga a tener la mente tan tan ocupada que evita que puedan expandir su mente al mundo de la imaginación, ¿no? Porque tú bajar a la calle cuando habías terminado los deberes, que no te vieras a ningún amigo o ninguna amiga, era como decir, bueno, ¿qué hago ahora? Pues venga, me voy a jugar con la tierra y me hago, no sé, un campamento. Yo qué sé, pues todo eso a lo mejor. Yo no sé si los críos a día de hoy lo tienen o no. De hecho, yo diría que es el deber de los padres de hacer que los niños se aburran. Porque es que todo el, digamos, nuestro sistema de entretenimiento hoy en día está encaminado a que esté pegado todo el santo día y que el recurso, alguna vez lo hemos comentado, que el recurso más escaso sea la atención. Entonces, yo veo, eso sí que lo veo en los niños pequeños, ¿no? Cuando están buscando desesperadamente algo que hacer, ¿no? Y claro, el recurso muy fácil, el móvil, la tablet, el recuadra y tal. Al final, pues, yo creo que acabaremos pagando, digamos, esa pérdida de creatividad que nos daba estar aburridos y buscar qué hacer y con qué jugar y con qué entretener. Efectivamente. Efectivamente, está toda la actividad como muy dirigida, ¿no? No se deja abierta que ellos busquen, bueno, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho. Yo tú decías lo de salir a la calle, es que ahora prácticamente ningún niño se baja de su casa a la calle solo a jugar. Es decir, eso lo hacíamos nosotros. Yo en mi generación, sí, recuerdo de bajar y los famosos chistes que hemos vivido de las madres más a la ventana, sube, que es la hora de comer y qué tal. O jugar en las escaleras del portal con los propios vecinos de tu mismo portal, ¿no? Eso ya se ha perdido, ya las circunstancias, bueno, se ha ido cambiando y es verdad que al final los chicos, pues, entre las actividades extraescolares, que muchas veces tiene que ver con la conciliación de los padres, porque, bueno, porque allá trabajan los dos en casa cuando son familias en las que están las dos figuras, ¿no? Muchas familias monoparentales que evidentemente necesitan conciliar. Entonces, bueno, hay que buscar esas alternativas para que los chicos estén seguros y ocupados, pero, claro, ocupados de forma dirigida. Con lo cual es verdad que esa creatividad que decía Gabriel de cuando nos inventábamos los amigos invisibles o jugábamos con cualquier cosa y dábamos imaginación, quizás eso se ha perdido bastante. Bueno, pues, enlazamos esto con uno de los temas, que es el comienzo del curso escolar. Empieza el curso escolar 17% menos de alumnos. Es un descenso bastante amplio, pero es que también lo sumamos a otro detalle importante y ha sido el saber hace tan solo una semana que hay más animales de compañía en España que niños menores de 15 años. Ojo, no estoy hablando de niños menores de un año, bebés, niños menores de 15 años. O sea, estamos hablando de animales de compañía 15 millones y niños 6,6 millones. No nos están permitiendo tener descendencia por las secuencias económicas que tenemos, por el nivel de vida que estamos viviendo. O realmente somos más egoístas y preferimos tener algo que no nos dé tanta ocupación. Gabriel. Mira, yo creo que hay un fondo que a mí me parece indiscutible. Durante muchos años se han hecho políticas de precarización y demás y que han dificultado que los jóvenes hagan un plan de vida o que empiecen su plan de vida cada vez más tarde. Cuando mis padres ya me tenían a mí, yo ni siquiera había salido de casa a mis padres. A una edad similar. Entonces, ese deterioro, digamos, de proyección de futuro generacional, eso para mí resulta indiscutible. Igual que también hay otro factor, efectivamente, que ya todo el mundo aspira a más cosas, a tener ciertas experiencias, a dilatar, de un lado, por decisión personal, el momento de tener familia, pero también porque no se dan las condiciones. Hoy en día es muy difícil para una persona joven iniciar su proyecto vital, los alquileres por las nubes, los salarios que han subido, el salario mínimo en los últimos años, pero llevamos una escala de precarización larguísima. Y hace, bueno, puede salir a la calle y preguntar. Iniciar un proyecto de vida en solitario es muy complicado. En fin, cuando tienes necesidades básicas que te ocupan el 90% del salario. Conchi. Sí, yo creo que hay un cambio social también. Yo creo que aquí influyen muchos factores, muchos paradigmas, sobre todo por el tema de la natalidad. Una cuestión es económica, es decir, tener un hijo se le escapa, que es un coste económico elevado. Y después, yo hablaba antes de la conciliación laboral y familiar, está incorporado al mundo del trabajo con los aspectos de disparo que tenemos, pero es muy difícil considerar la vida laboral y familiar. Además, tú coincides, fíjate, lo que comentas del menor de 14 años, estamos en 2022, si nos vamos 2012, 2008, estamos en ese periodo en que nos azotó una crisis tremenda, en la que muchas familias están, y que evidentemente, yo creo que hasta por responsabilidad, es decir, si tú quieres dar un futuro, esto de que se habla ahora, de que nosotros en una gran proporción vivimos mejor que a lo mejor nuestros padres, cuando nacimos nosotros, al menos en mi generación sí fue así, ahora es muy difícil que nuestros hijos, igual, primero a lo mejor nuestra mejora de vida con respecto a la de nuestros padres, ¿no? Lo decía Gabriel también, yo soy madre de jóvenes, el mayor tiene 27 años y la otra de 24, viven en casa, y es difícil para ellos salir, aun estando, uno está estudiando, pero otro está trabajando, aun trabajando, es difícil poder emanciparse, porque tiene que buscar un hogar, y buscar una casa no es tan sencillo, para poder costear todos los gastos que supone, más si se plantean, evidentemente yo creo que todo el mundo aspira a tener una familia, pero ese momento que se va postergando, postergando, porque si sales tarde de casa, los hijos van a venir más tarde, evidentemente, pues a lo mejor hay un momento que también las parejas se plantean en ese momento si tienen hijos, o tienen uno, porque ya no hablamos a lo mejor de tal, yo vengo de una familia, éramos cuatro, y éramos los menos de todos mis tíos, tenían muchos hijos, ahora es impensable, y tenga familia numerosa, para mí es un acto de erosidad, sinceramente, porque lo que comentaban, yo he tenido muchas dificultades para poder compaginar mi vida laboral, con mi vida familiar, y criar a mis dos hijos, y es un sacrificio, que a lo mejor también todo el mundo no está dispuesto a que tengas un día a día extenuante, porque no paras, entonces bueno, todo se une, yo creo que todo se va uniendo a esos factores, y bueno, y al final los animales, están ahí, que hacen compañía, también hay muchas personas mayores que viven solas, tenemos una población envejecida, y yo creo que además los animales son unos buenos compañeros para las personas que viven solas, yo creo que son muchas las ventajas que tienen para ayudarlas también, y bueno, en fin, esto es un cambio de paradigma que efectivamente es complicado, que podamos revertir, a no ser que bueno, que se facilite a la familia, pues eso, los jóvenes emanciparse, que puedan tener un proyecto de vida, puedan crear familia, y bueno, tendremos que ir avanzando en eso, porque la verdad que va a ser un problema, va a ser un problema importante también social. Y entonces, por ejemplo Gabriel, ¿qué va a pasar con los centros escolares si vemos que en Canarias ya hay un 17% menos para este curso, y a lo mejor quizá el año que viene, pues el decremento sea mucho mayor, que sean menos los que vayan a clase, porque claro, si no va habiendo nacimientos, esto va a ir siendo un problema mayor también para Canarias, cuando se habla de superpoblación, pero vemos que no hay natalidad. Sí, bueno, también hay otros medios de redistribución poblacional, ¿no? A veces yo no entiendo el debate y el rechazo de medidas a la inmigración, cuando es un sistema de distribución poblacional, que soluciona muchos problemas a largo plazo, como es este. O sea, los niños que no están hoy en las escuelas, mañana serán mayores que no estarán en los empleados. Es decir, y eso tiene fácil solución. Es decir, podemos estar abiertos a determinados movimientos poblacionales. Yo no creo que deshacer las redes educativas, sociales, sociosanitarias, por momentos coyunturales, que como bien indicaba Conchi, ahí cronológicamente eso encaja con la primera crisis, digamos, que han tocado vivir a estas generaciones últimas, ¿no? Que estamos por aquí. Entonces, es normal que la incertidumbre, para mí, a raíz del año 2008-2009, esa crisis aproximadamente, estableció lo que decía Conchi, el cambio de paradigma en el que había un modelo muy estable, por así decirlo, seguro, a un modelo actual más temporal, más basado en la incertidumbre, y en la incertidumbre lo que hace es que más gente se plantee los planes a largo plazo. A lo mejor, yo creo que esto no puede ser el dato de un año, no te puede, digamos, marcar lo que vas a hacer siempre. Habrá que ver cómo evoluciona la post-crisis, evidentemente, o sea, yo vengo de una familia en la que somos tres hermanos, y anteriormente eran más hermanos y demás, y eso está claro que es una tendencia mundial, el mundo desarrollado, por así decirlo, que cada vez se tienen menos hijos y cada vez es padre o madre más mayor. Efectivamente. Bueno, Conchi, para cerrar este tema. Bueno, lo que comentaba, yo creo que al final, decimos que es un cambio de paradigma también, porque socialmente, bueno, las necesidades y lo que se plantean en los proyectos de vida de las personas puede ser un poco diferente a hace 25 años, por ejemplo, pero es verdad que al final también tiene que ver mucho con las políticas que se hagan para que, al final, bueno, socialmente, digamos, las pirámides no se pueden invertir. Hablaba de la inmigración, Gabriel, efectivamente, tenemos que tener en el canal de inmigración seguros en lo que las personas puedan llegar aquí y además es una realidad que hay empleos en los que son las personas migrantes las que ocupan esas parcelas de trabajo y esas políticas tienen que ser, como digo, de integración y de que invertamos esa pirámide. Y evidentemente también ayudar a que pueda haber una decisión personal de no tener hijos o tener pocos hijos, pero evidentemente que no sea una decisión por la que no haya, digamos, un servicio que permita a las familias poder decidir tener el modelo de familia que desee, ¿no? Es decir, habrá gente que a lo mejor quiere tener más hijos pero es que no puede tenerlos directamente. Entonces, bueno, son políticas que también tendremos que mejorar en el sentido de todo lo que son las fórmulas, que no hay una sola fórmula, no se trata de poner guarderías solos, de poner tal, sino que también culturalmente los empleos y el trabajo se modifique también el modelo de trabajo que tenemos, ¿no? En cuanto a las jornadas, en cuanto al teletrabajo o no, en fin, estamos yo creo que en un debate ahora muy interesante en el que socialmente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y cambiar también esos sistemas que han estado también muy reigados, muy tradicionales para adaptarnos a las nuevas sociedades, a las nuevas formas de vivir que tenemos en estos momentos. Bueno, el siguiente tema, muy brevemente también para hablar de lo que ocurría ayer en el Senado, aquí no van a estar muy de acuerdo, creo, creo que no van a estar muy de acuerdo porque Ángel Víctor Torres no veía mal el hecho de que se pueda dar, no sé, un sueldo a los expresidentes, pero hemos visto en estos días como precisamente Podemos Ganar y ha dicho que no lo ven, no están de acuerdo. Gabriel, ¿dinero para los expresidentes? ¿sueldo? ¿sí, no? ¿y en qué condiciones? Yo en primer lugar diría estatuto para los expresidentes y yo sí creo que, además, conociendo de cerca la labor que realizan es una dedicación de unos años de su vida absoluta y yo creo que los que estamos en política lo vemos muy de cerca o vemos más, digamos, esa realidad. Yo creo que tienen que tener un estatuto que esté claro cuál es su nivel de representación, cuáles son... Aquí se reduce el debate a sueldo o no sueldo pero el estatuto les da o les dará unos ciertos derechos pero también unos deberes que tienen y cosas que realmente ahora mismo se les piden. Yo creo que deberían tener un final digno, creo que cualquier retribución que reciban tendrá que ser incompatible con cualquier otra que tengan y que sea para expresidentes digamos que no están en activo que están retirados de la vida política pero sí que creo que hay que aprovechar ese conocimiento y ese valor y a mí me parece que no sería descabellado ni es un sacrificio extraordinario que los expresidentes tengan una compensación por aquel servicio que le hagan a la comunidad. Conchi, luego pongo sobre la mesa algo rápido también para ver si cabe también esa reflexión. Bueno, yo rápidamente yo creo que retribución por haber sido presidente yo creo que no cabe decir que haya sido presidente de tu comunidad autónoma en este caso no significa que tengas que tener una retribución de por vida lo que sí es evidente es que si tú después de una presidencia estás en órgano de asesoramiento participas en la vida pública como es presidente y tal yo oía por ejemplo comentarios de que si ibas a un foro no sé qué pues ellos tenían que suplir los gastos porque ibas como presidente entiendo que eso tiene que estar regulado y que si tú vas como una figura pues ahí tengas al menos los gastos cubiertos pero no de per se una retribución por haber sido presidente yo Gabriel decía bueno hay un sacrificio dedicado a la vida política esto es voluntario quien quiere dedicarse a la vida política se dedica de forma voluntaria no solo los presidentes consejeros vicepresidentes diputados mucha gente se dedica a la política y a lo mejor puede tener porque es verdad que depende de tu actividad profesional y laboral antes de la política después eso puede tener una repercusión a la vuelta de tu actividad laboral en algunas cosas te puede perjudicar pero en otras también vemos que beneficia porque hay gente que después se coloca y eso tenemos ejemplos claros en todas las instituciones en empresas o en otras instituciones que se supone que son independientes pero que están vinculadas con una labor política que han tenido con lo cual yo entiendo que la dignidad está en que efectivamente esté regulado y así se intentó en el periodo en que nosotros tuvimos de parlamentarios hacer una ley de cargos públicos incluso de cómo accedían de los cargos públicos qué cosas qué condiciones tenían que tener cuando dejaban la actividad política y que volvían a su actividad profesional pero yo entiendo que una atribución per se no entonces tendríamos que hablarlo a todos los que tuvieran las mismas condiciones y han dedicado su vida política y han dejado su actividad laboral yo creo que lo que hay que después es comprobar que esa experiencia evidentemente en la que se ha dedicado todo ese tiempo debería ser aprovechable para el futuro de los siguientes gobiernos y órganos de asesoramiento que tuvieran y que en los que participaran y efectivamente aportaran un trabajo y una experiencia y una capacidad pues bueno eso es lo que debe ser retribuido pero no el hecho de ser presidente de un gobierno bueno imagínate yo quería poner sobre la mesa rápidamente el hecho de que pues alguien accede a la presidencia y resulta que al año y medio pues hay una moción de censura o hay que repetir elecciones por lo que sea claro año y medio dos años hombre gobernando tan poco tiempo y luego que tengas una retribución de por vida a mejor también es un poco injusto porque seguramente hay algún caso de los que han presidido Canarias que por ahí también se encuentran en esa situación Gabriel el debate de la de la retribución de por vida es un poquillo artificioso es decir eso no está en el planteamiento está compensar lo que se les pide porque es verdad que se les pide y vas a cualquier acto y están están en calidad de expresidente que de por sí ya es una figura que no existe estatutariamente hablando eso es lo que se pretende resolver y yo creo que a la gente que se le otorga no es un premio que se le otorga una carga esa carga hay que compensarse del mismo modo que creo que solucionaría otros problemas ¿verdad? porque hemos hablado de puertas giratorias hemos hablado de otras cuestiones yo creo que cuando la gente se le impone o se les quiere imponer incompatibilidades pues hay que esas incompatibilidades habría que compensarlas es decir si nos parece mal que se le incorporen a su vida política si nos parece mal oye que cuidado con algo que usted ya ha tenido que ver pues si es presidente ha tenido que ver con todo ese sacrificio habrá que digamos que compensar o acabamos con la o solo nos tenemos después a la jubilación y después vayas ustedes y aparte de eso que sea yo lo que veo es que si tú estás en activo pues tú no puedes tener ningún tipo de retribución es decir o si incluso si percibes otra retribución si usted está jubilado o a lo mejor que haya una compensación para que tenga unas condiciones de vida dignas no lo sé yo creo que evitaría si se emplea bien obviamente creo que evitaría algunas cuestiones yo creo que hay cosas que en España no están reguladas deberían estar en lo vista las cuestiones que tienen que ver un poco con ese tema pero yo creo que si lo que no me parece que es incompatible pedirle a la gente que se involucre en política y después decirle mira y a partir de que termine de estar en política va a ser peor para ti porque vas a estar en un escrutinio permanente el resto de tu vida eso me parece absurdo bueno yo creo que aquí no estamos hablando de ese escrutinio porque evidentemente muchos presidentes tenemos que han hecho su labor han seguido su trabajo profesional sin ningún tipo de problemas y sin más nada es decir el tiempo que estás de presidente estás cotizando en la seguridad social te tendrás tu jubilación lo que no se puede pretender es que después de estar presidente ya tengas una renta vitalicia y que o hasta en tu jubilación sigas cotizando con una renta hasta que te gana de jubilación y entonces ya ni te esfuerces en tener una vida laboral yo creo que son cosas distintas lo que tú comentas de compensar que no se trata de una retribución sino compensar gastos en actos o en cuestiones en que se te llame como expresidente o que participe incluso en órganos que se puedan crear y que tengan una compensación por participar en ese órgano como sucede en la vida política normal a que tú por ser presidente simplemente porque hayas estado uno, dos, diez o quince años de presidente termines la presidencia y tengas que seguir dando una retribución que supone que tú has dado más que cualquier otra persona que se dedica a la política mi pregunta es ¿quién ha introducido el tema de la renta vitalicia? porque que yo sepa no la ha introducido nadie y que yo sepa no, pero ya no digo ni vitalicia aunque sea por unos años vamos a ver que sea una renta per se simplemente por el hecho que haya sido presidente yo entiendo que ese no es el debate y no debe ser el debate el debate es otro el debate es yo además estoy en que efectivamente tenemos que facilitar que la gente pueda acceder a la política y que no haya gente que precisamente por un tema de que una vez que acaba tu vida política ¿cómo reconstruyes tu vida laboral? porque es que va a depender de efectivamente que te he dedicado antes pero que tampoco sea la carrera política el asiento o el ir porque después voy a poder tener una renta que me va a permitir vivir dinamitas que me jubile etcétera hay uno es decir yo no defino pero Gabriel tú estarás conmigo y ejemplos tenemos de que presidentes que han estado en tal después los vemos colocados pues por ejemplo en las grandes eléctricas que sin irnos tan lejos en el debate enorme que tenemos en estos momentos de cómo a ver a ver lo que contesta Gabriel eso sería el problema de atacar eso oiga mire ¿por qué se produce ese problema? porque la renta vitalicia de los presidentes digamos del gobierno todos la acaban rechazando porque es incompatible con otras cosas pues sería incluso aún mejor que la renta vitalicia fuese obligatoria y conllevar incompatibilidades que sean obligatorias ¿por qué? pero yo pero vamos a ver no estoy de acuerdo con eso porque irte irte a una eléctrica no es que sea incompatible es que digamos que esto son como hemos visto son las puertas giratorias por prebendas y por por cuestiones que cuando tú has hecho tu política pues has facilitado y por tanto parece como como el premio una vez que termina ¿no? cuantos presidentes hay que van de conferencias y cobran unos dinerales y no se incorporan a su vida laboral anterior quiero decir verdad que puede ser duro para alguien que a lo mejor con un sueldo yo no sé la vida laboral la que vine anteriormente pero cuando tienes una presidencia y tienes un sueldo importante vuelvas a tu situación anterior y si tengas una resolución normal como cualquier trabajador dependiendo de la actividad a la que te dediques bueno como digo la política es voluntaria y la gente tiene que ser consciente de que lo que no puedes prever o creer o desear es que siempre estés en el mismo estatus que cuando estás de presidente cuando no lo estás tú cuando estás de presidente tienes una responsabilidad y por eso tienes una retribución cuando das la presidencia la dejas yo puedo estar de acuerdo que se compense el que se actúe o que los expresidentes en actos en cuestiones de asesoramiento pues evidentemente es una compensación cuando van no se lo tienen que gastar de su bolsillo lógicamente porque han sido expresidentes y en ese momento son expresidentes bueno cierra este tema que hablemos de sueldos o de retribuciones yo creo que no cabe de ninguna de las maneras cierra este tema Gabriel muy rápidamente también para dedicar muy pocos minutos al debate de ayer no yo creo que hay de hecho creo que con este tema hay consenso si no hay consenso no lo entiendo porque esto no es un debate que no está sobre la mesa y de hecho todos los grupos parlamentarios han dicho que no es decir no y de hecho la palabra que surge es compensación que sí que es justo en mi opinión bueno decir oye tal vez no se le puede atribuir una carga y no compensársela porque sería injusto bueno como nos quedan tan solo cuatro minutos minuto y medio para cada uno conchi ayer el debate en el senado no sé si tuviste oportunidad de verlo o ver algún resumen que te pareció alguna medida concreta crees que ya se inicia el curso político de manera cruda y real que opinión te merece lo que sucedió ayer entre Sánchez mira la verdad es que no me sorprendía nada yo esperaba encontrar en ese debate algo más de fondo de lo que hasta ahora hemos estado acostumbrados y realmente es que me entristece me entristece que a nivel estatal tengamos una oposición que no hace propuestas que no genera en una situación de incertidumbre compleja que tenemos en la que tampoco podemos dar mensajes catastrofistas yo estoy convencida que vamos a salir de esta con esfuerzo con políticas que evidentemente no van a ser las mismas que se dieron en la anterior crisis en las que las personas con menos son las que más pagaron toda la crisis y en la que todavía muchos de ellos están saliendo y que ahora nos vemos doblemente castigados por una pandemia y por una crisis mundial como la que tenemos porque realmente yo soy de la opinión de que estamos en una guerra económica es decir las guerras ya no son de armas y de tal y Ucrania verdad que está en una batalla en una guerra pero yo soy de la opinión que esa batalla en el tiempo se prolonga porque Rusia quiere que se prolongue porque es una batalla económica es una guerra económica al sistema y tenemos que repensarnos muchísimas cosas a nivel global de esta globalización que nos afecta a todos y que va a repercutir en que haya un estornudo en Alemania y que nos afecte a la cesta de la compra en el supermercado a la esquina entonces es evidente que necesitamos la altura de miras pactos de estado en políticas que son muy importantes y que nos afectan y hay que ser valientes también yo apuesto en que tenemos que tener empresas eléctricas públicas tenemos que avanzar en ese sentido y en ese camino hay bienes básicos que no pueden estar en manos de la especulación y ahora mismo en todo está la alimentación estamos en manos de grandes multinacionales que deciden cómo y qué comemos y a qué precios necesitamos una altura de miras y que se crezcan propuestas realistas y que podamos avanzar en que esta situación que vamos a vivir y que metemos que se va a prolongar y que como digo vamos a tener varios sustos podamos entre todos mejorar tenemos que terminar Gabriel también rápidamente el debate en el día de ayer el partido popular en mi opinión ha demostrado que no es un bueno ha demostrado por enésima vez que no es un partido de estado cero propuestas ha demostrado que donde hubo siempre queda que sigue siendo el partido de cuanto peor mejor ha demostrado que el discurso con el que accedía digamos Feijó que era estoy abierto al diálogo y demás eso era una mentira burda y absoluta política absolutamente de confrontación cero construir país crear alarma procurar cuanto mayor división y polarización mejor para ellos es una estrategia que en mi opinión resulta errónea yo creo que a cualquier partido de la oposición se le debería percibir como el potencial partido que pudiera acceder al gobierno y en este caso el partido popular no lo está haciendo así concentra sus políticas que por otro lado tienen una estrategia que ha encargado fuera eso ya te habla de una ausencia de criterio político brutal y tiene una estrategia que se basa básicamente en la confrontación todo el rato y sabiendo del no por el no digamos así como se construye el país así no se está pensando en construir el país yo coincido con Conchen que este es un momento muy 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 especial si no es una guerra económica se le parece hay una reconfiguración geopolítica brutal con los bloques tanto del este con Rusia y China como Estados Unidos con Europa sufriendo ese embate con la reconfiguración de las cosas que se aprendieron en la pandemia como que no conviene tener toda tu fábrica en un rinconcito del mundo sino volver a reindustrializar los países todo esto está sucediendo y para tener un país fuerte en todo esto no basta solo con los esfuerzos que está haciendo presidente del gobierno y visto con muy buenos ojos en todo el extranjero y en todo el continente europeo sino basta con que la visión que tienen los demás de nosotros sea de país fuerte ahora está este señor y lo vemos con muy buenos ojos pero después podía estar este otro y podemos ver que sigue así ahora mismo lo que ven es que después está este otro que lo que hace es que está socavando el terreno debajo de los pies para no poder construir país entendiendo que eso le va bien a ellos cuando eso le va mal a todo el conjunto del país tenemos que terminar porque nos quedamos sin tiempo hoy es como si casi fuera un viernes porque mañana es festivo en Gran Canaria para muchos para quien coja festivo y ustedes recuerdan lo que pasaba los viernes yo sé que hay alguien que ha hecho los deberes y ha mirado que día internacional es hoy conchi se te han adelantado es aquí Gabriel yo no lo he mirado lo reconozco pero no he mirado además yo salgo ahora dentro de un rato tenemos la romería a Teror que no sabes el cabildo la abre y con lo cual tengo que al mediodía subir a Teror y bueno tengo la cabeza en mil cosas la verdad que no mire lo del día internacional Gabriel fue rápido y ya sabe qué día internacional es hoy ¿no Gabriel? es que yo tengo la costumbre de cada vez que voy a ver a José Luis miro el día internacional incluso si quedamos a tomar un café yo miro cuál es el día internacional sea lo que sea ¿verdad? exactamente y hoy es el día internacional o sea que en vez de la duda ¿y de qué día voy? hoy es de varias cosas pero la que más me llamó la atención es el día mundial del pelirrojo efectivamente para que veas hay de todo día global también de adquisición de talento día mundial del buzo y día internacional del aire limpio por un cielo azul o sea que bueno como dice Gabriel el más curioso es el día del pelirrojo de la pelirroja y de aquellos que tienen el pelo de ese color así que bueno los felicitamos desde aquí ¿verdad? bueno pues ha sido un placer como siempre ver a Gabriel Corujo y a Conchi Monzón en este ratito que nos evoca tiempos pasados y bueno nos veremos seguramente en un futuro no muy lejano también en este ratito de tertulia un placer enorme muchas gracias cuídense mucho un abrazo igual chao hasta luego